Bueno, mi nombre es Andrés Úsuga, soy el gerente de CineToro. Mi trabajo dentro de este rollo es encargarme, digamos, de la... Primero, por un lado, de las relaciones públicas. Segundo, de apoyar la logística, de conseguir los recursos, la administración, obviamente, de los recursos económicos que tenemos. Y la concertación, digamos, entre lo administrativo y lo estético. Yo soy como un puente entre esos dos bloques, que a veces parecen distanciarse, pero entonces yo estoy ahí como para articularlo y que esos dos bloques se conformen como uno solo y construyamos esta imagen de festival que queremos como experimentación. Bueno, el festival, digamos que es, en estos momentos es una apuesta hacia una transformación, digamos, propia de un espacio, en este caso, toro, y a las personas que lo habitan hacia un proceso, digamos, de ampliación de la cultura a través del audiovisual. Creo que estamos consolidando una propuesta estética, un nuevo rumbo, un nuevo canal de exhibición para aquellos realizadores que, digamos, dentro de los llamados circuitos comerciales o el monopolio que, digamos, en este caso tenemos en nuestro país, puedan encontrar aquí una referencia y un punto de encuentro. Eso es el festival hoy. Es construcción de nuevos sentidos, construcción de academia audiovisual y de promoción. Eso es lo que hoy en día significa Cimetoro 2010.